El Pistullero, David Romás 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 la presidencia del paseo del imperio de los incas, la fideliza de los agarrados. A través de su señor alcalde presente, el señor presidente de la comunidad, los señores regidores, autoridades políticas, el señor presidente de la comunidad, presentan el chau y huapia, la sancestad de la carrera. ¡Aaah! 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 ¡Adelante, general de gana! ¡Adelante, por favor! Estamos en la celebración del Padre Gentesco y Coquésima de Balazán de la ciudad de Guadalupe, la muy noble, muy leal ciudad de los Caballeros del Perú. ¡Adelante, general de gana! ¡Gracias! ¡Elelo! ¡Dubalazán! desde el mismo periodo de cinco minutos. Agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Hermoso público de Huánuco, en escenario la presencia de don Chao Iguán y Algarero Llanos, presentado por la Municipalidad Provincial de Llanos Huilca, danzas autóctonas que así no vas a encontrar en el YouTube. Danza, privilegios que debería ser de la observación y el agrado de los profesores y cultores de danza. El aplauso para nosotros antes. Anto, el barrio y el escenario, invitamos a la siguiente agrupación de danza. Adelante, por favor. Muchas gracias, los amiguales. Vamos y caballeros, señoras y señores.